¿Cuando el profe pide tus 50 tareas pero tú solo traes 5? Debes aceptarte y quererte tal cual eres, el psicólogo Yo Cuando tu jefa te dice que donde está el resto del cambio El gobierno, quédate en casa El güey que no tiene casa Cuando llevas un minuto exponiendo y el maestro te pide que continúes Cuando te asaltan y le das 10 varos y te dicen dame toda la lana Mi título universitario, yo a punto de acabar la universidad 2020 Cuando el profe te pregunta donde está el resto de las tareas ¿Por qué estoy engordando si siempre como nutritivo? ¿Pan bombi? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿O le dices a tu jefa que si hay más comida? Ya es toda güey ¿Cuando quieres ir a 200 kilómetros por hora pero solo llegas a 100? Ya es toda güey Cuando hay una pelea Pero escuchas a la policía Yo, cada vez que siento que me duele la garganta Cuando le mandas una foto de tu nepe a tu novia Pero ella te dice ¿Tómate la completa? Ya es toda güey When estás en fase 4 De COVID-19 Cuando tu morrita te dice Que se la metas completa Ya es toda güey Hay destinos peores que la muerte Su nueva tarea va a ser ver Nemo Y me hacen un resumen ¿De acuerdo maestra? Adóptame maestra Puede adoptarme No chicos disculpen Tengo un hijo travieso El hijo de la profe Soy tremendo Soy muy loco Soy tremendo Soy un pinche loco When ¿Estás en medio de un examen? Bueno ¿Y ahora qué? Pero solo recuerdas el nombre y la fecha Ya es toda güey Cuando terminas de leer un poema Y tu novia no se emociona Ya es toda güey Cuando acabo de exponer Y el profe no dice nada Ya es toda güey Cuando ya pasó Halloween Y me dicen Que deje de espantar Quítate la máscara Quítatela güey Ya es toda güey Hay destinos peores que la muerte Estado sólido Estado líquido Estado todo el día pensando en ti baby Sé que sirve tenerte si sé que te vas mañana Y para luego verte esperarte una semana Me gusta tenerte cerca Aunque sé que me dañas Pero así te tenga lejos Igual sé que no me extrañas Cuando sigues esperando más memes Ya es toda güey Amigos si este video te sacó una sonrisa No olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video